Hola amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles, hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito que está compuesto por una figura tradicional, digamos es la cajita tradicional, pero con ella vamos a convertir esos papeles en una manzana, aquí está esta manzana, este proyecto es muy bonito y es de una autora japonesa que se llama Ruko Nashimoto, entonces bueno que vamos a necesitar, entonces ahí está en pantalla lo que ustedes van a necesitar, bueno los circulitos son accesorios, ustedes deciden si lo quieren o no, si no pues van a necesitar, entonces de pronto un lápiz o un marcador para reemplazar esos detalles, no es como para hacer estas cositas que son las semillitas y la hojita de nuestra manzanita, pero lo que si no podemos dejar de tener son cuatro papeles del mismo tamaño todos, ojalá pues bueno si ustedes son convencionales como yo seguramente serán rojo y amarillo, el rojo pues para la parte exterior y el amarillo para el interior de la manzanita, bueno entonces voy a dejar acá al lado lo que no vamos a necesitar por el momento y vamos a comenzar con la parte exterior que es la parte que está en color rojo, entonces miren aquí están los dos papelitos rojos, entonces yo los voy a doblar acá los uno al tiempo, vamos a hacerlos alternativamente pues para que nos vayamos memorizando la figura, bueno no tiene que ser un papel metalizado como este, es un papel de un solo color está muy bien, pero por si tienen un papel de dos colores entonces vamos a tener que hacerle dos diagonales dejando atrás el color de la manzana, entonces miren podemos hacer una manzana, bueno roja, yo soy muy convencional como les dije, podemos hacer verde, la podemos hacer amarilla, si tienen papelitos que tengan así tonalidades, digamos que sean así tornasolados o eso pues bueno genial porque nos aproximamos un poco más a la manzanita, pero como les dije esta es una figura que está basada en la cajita tradicional que es lo que vamos a hacer ahorita, bueno entonces mira, tú haces esto en uno de los papeles y en el otro hacemos lo mismo, entonces voy a ir haciendo esto, ¿no? en la cara que estaba en este caso de color blanco, mira ahora se ve el rojo que es el que va a quedar, entonces por si ya tienes dudas el color con el que queda el blitz es el color de tu manzana, de la parte exterior como de la cascarita, ¿sí? aquí está entonces el otro formato, mira ahí puedes aprovechar para hacerlo, bueno recuerda que cuando hacemos una figura basándonos en un tutorial a veces tenemos que hacer una pausa, ¿no? no es lo mismo como cuando hacemos el directo de los sábados porque ahí pues los voy esperando a todos y vamos conversando, en este caso pues si tú necesitas pausar el video y esto, pues si es necesario pues lo haces y ya está, mira, aquí tenemos entonces nuestros dos blitz, bueno entonces la autora recomienda hacer lo siguiente, vamos a darle la vuelta aquí y pues aquí podríamos sacar las diagonales completas pero vamos a sacar solamente un poquito, mira en cada vértice es como si yo fuera a sacar esto acá pero solo la voy a doblar un poquito, mira aquí, más o menos acá esto viene siendo como un tercio de esto, bueno no es una cosa tan exacta, mira, pero que solamente quede esta línea tratando de que en el centro no se marque, mira, sobre todo ahí le hice un poquito de fuerza en el centro, entonces tengo que evitar eso, voy a tratar solo de marcar acá en el extremo, ¿sí ves? eso es para que te quede la figura limpia aquí en la mitad y entonces se te vea la carita de la manzana, ¿sí ves? que no queda con diagonales, bueno si las haces pues está bien pero digamos que hay que tratar de evitar las líneas innecesarias en nuestros modelos, no se ven más bonitos, se ven un acabado más profesional si quieres llamarlo de esa manera, pues mira esto lo haces en las dos de la cascarita también, bueno entonces mira aquí lo voy a repetir en esta hoja y ahí puedes aprovechar para ir haciendo la tuya, entonces bueno aquí marcamos exactamente igual, entonces no voy a enfatizar en esa parte del proceso, igual les cuento que esto también fue una recuperación bonita de esos, hay volúmenes viejitos de la NOA, de la revista de la Nippon Origami Association, donde hay unos modelos geniales, digamos si ustedes los pueden consultar, háganlo porque se van a llevar unas sorpresas gratísimas, esto fue, esto es del año 98 y entonces imagínense que pesar que esta figura se perdiese, bueno entonces una vez hemos hecho esto, en los dos cuadrados, vamos a hacer ahora lo siguiente, entonces los que ya conocen la caja tradicional saben que uno tiene que llevar los bordes hasta la mitad, pero entonces acá la autora recomienda solamente marcar hasta donde se intersectarían acá la diagonal y esta línea que acabamos de hacer, si ves, esta diagonal que tengo aquí y acá, listo, entonces eso lo vamos a hacer en todos los bordes, mira esto lo puedes ir girando acá alternativamente o si quieres puedes ir haciendo también este de aquí, el de este lado, entonces y lo marcas acá, viste, ese sí lo marcamos con un poquito de firmeza, entonces acá voy a hacer lo mismo, mira, aquí marco solamente hasta donde se intersectaría acá, si no hice la diagonal completa no te preocupes, ahí te sirve proyectar esto un poquito pues con tu razonamiento visoespacial, que no olvides que es algo que hacemos los origamistas, que es imaginar líneas en los proyectos que estamos haciendo, ¿no? proyecciones pues de horizontales, verticales, bueno, genial, y si tú pues desarrollas esa cualidad seguramente podrás empezar a crear más figuras porque se trata de eso, ¿no? mira que se puede trabajar sobre lo que ya existe, digamos, esto es un logro que tuvo la autora con esta figura, entonces si ves, mira cómo nos queda esto acá, si ves, las intersecciones de las que hablábamos y pues tratamos de no hacer estas líneas para que después el acabado nos quede más curva, entonces mira, lo voy a hacer acá otra vez por si se te pasó algo, pues si no pausas el video si es necesario, entonces bueno, aquí ya tenemos las diagonales, las seccioncitas de diagonal que hicimos, yo voy a poner esto acá y mira, esto lo marco aquí, ¿sí? más o menos hasta donde llegaría, mira, si no la marcaste tan completa, mira que aquí me quedó faltando un poquito, entonces yo miro más o menos hasta donde llegaría y la dobro hasta ahí, ¿ves? entonces así lo vamos a hacer en todas las demás, esto es como si estuvieras haciendo una especie de base de armario, pero solamente marcando lo que necesitas marcar, ¿no? pues bueno, esto nos ayuda también con la precisión, digamos que las figuras que tienen unas indicaciones más exactas son preferibles, pero hay unas que después uno las puede modificar, digamos, haciendo unos pliegues más a nuestro gusto y entonces todo mejora, digamos, tiene unas expresiones bonitas, para algunos casos el resultado es genial, mira, entonces observa cómo nos quedaron nuestros dos formatos, bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a desdoblar una esquina completamente y la que está al frente, ¿listo? las otras dos no las doblamos como hicimos acá, no las desdoblamos y ahora vamos a hacer lo siguiente, observa esto, mira, aquí donde estoy poniendo mis dedos pulgares, vamos a hacer un doblez en montaña, pero vamos a hacer uno primero, podrías hacer los dos al tiempo, pero mejor hacer uno primero aquí para lograr esto, mira, ¿sí ves? al haber hecho las marquitas acá, ya te queda mucho más fácil esto que hicimos aquí, mira, que es poner esta forma, vamos a lograr esta forma aquí en este lado y vamos a hacer un doblez en valle por esta línea y baja esta capa y de esta manera, mira, aquí aseguramos esta forma, vemos aquí, pues como este es un papel metalizado está bien, pero algunas veces toca afirmarla acá un poquito si el papel no tiene tan buena memoria como estamos haciendo aquí, bueno, en el otro lado hay una diferencia y es la siguiente, mira, vamos a hacer lo mismo que acá, pero no lo vamos a meter todavía, sino que a una de estas cajitas que estamos haciendo acá, mirate que aquí la tengo que precisar un poquito, esta no la vamos a doblar aquí hacia acá, sino hacia afuera, este borde hacia afuera, y aquí en esta sección, este rombito acá blanco vamos a hacer una línea horizontal en este caso, así, mira, aquí me cometí por ahí una impresioncita, entonces aquí me está pasando factura la figura, pero bueno, no te preocupes, si esta figura, tú tienes algunas imprecisiones, pues te las perdono, pero recuerda que cuanto más precisa te quede, pues va mejorando con el tiempo, entonces acá afirmemos todo y ahora dejémosla así, listo, entonces necesitamos dos cajitas como esta, pero una, le vamos a dejar, esta pestaña acá es doblada, como estoy haciendo acá ahorita, mira, puedes remarcar para el otro lado, entonces aquí ya va una pieza, y ahora vamos a hacer la otra, entonces mira, aquí está, entonces, nuevamente, ¿te acuerdas? desdoblamos una esquina, la que está al frente, marcamos las diagonales que están acá, bueno, ya es simplemente reposicionarlas aquí, para cerrar nuestra cajita, entonces mira, aquí cierra muy fácil, esa línea nos ayuda en un montón, y esto baja acá por dentro, ¿listo? entonces muy bien, entonces recuerdas que acá hacíamos lo mismo, pero entonces venía un cambio, ahorita vas a ver qué tipo de cambio es, y es el siguiente, entonces acá también vamos a doblar hacia afuera, también vamos a doblar este aquí, pero a diferencia del anterior, este sí lo vamos a dejar acá doblarito, este lo vas a doblar acá, aquí, entonces mira, aquí pues bueno, parece que se repitió, puede ser, si esto no te queda exacto, que el cuadrado está un poquito torcido, bueno, no importa, si es un poquito, no importa, si es mucho, pues ya tendrías que cambiarlo, pero para este caso está muy bien, bueno, entonces mira, aquí están, está escondida la caja, entonces aquí están las dos partes, bueno, entonces fíjate que en uno dejé la pestaña sin doblar, y en otro la dejé dobladita, entonces la idea es la siguiente, vamos a integrar estas dos piezas de esta manera, vamos a abrir acá un poquito, la que tiene la pestaña acá doblada, y vamos a ponerle esta acá encima, así, que coincidan acá, mira, coinciden en este borde, aquí en este borde, coinciden, y luego vamos a cerrar acá nuestra caja, espérate que esto entraba un poquito más, mira, así es, vamos a introducirlo aquí completamente, mira, la esquina llega acá, y esto cierra, si ves, me estaba quedando yo corto aquí, mira, aquí tú lo ves con más precisión, y entonces de esta manera logras que las dos cajitas queden unidas, para que no se suelten tan fácil, vamos a remarcar este doblez, que está insinuándonos acá la figura, esta línea que le hacemos montaña, mira, para que queden acá estas cajitas así, esto incluso podría ser como una cajita de sorpresa, incluso, aquí podrías poner algo, bueno, entonces ya tenemos acá la primera parte, digamos, la cascarita de la manzana, sin la pulpa, y ahora vamos a hacer la otra parte, bueno, entonces discúlpame porque estas hojitas están un poquito arrugadas, mira, pero es que quería aprovecharlas, que no se perdieran, a veces, pues los materiales, uno los descuida, y entonces uno dice, no, esta hojita está arrugada, y la bota, y pues recuerda que el papel sale de materiales vegetales, entonces sería un desperdicio muy triste que un árbol, pues, se hubiera cortado para hacer un papel que tú desperdices, bueno, pero no te preocupes, no es un regaño, no falta más, ahora mira, vamos a hacer esto entonces en nuestras dos hojitas también, estas son iguales, ahora vienen las hojitas amarillas, aquí tengo la otra, entonces vamos a dejar el color que queremos atrás, si el papel tiene dos colores, si tiene un solo color no importa, y vamos a hacer otra vez un blitz como lo hicimos ahorita, ¿te acuerdas? entonces sacamos dos diagonales, bueno, parece que este cuadradito está un poquito más preciso que los metalizados, ok, yo los doblé impreciso, bueno, no importa, mira, hay un truquito, y es que si el papel está un poquito torcido, trates de que las diagonales te lleguen exactamente a las esquinas, así se te corra un poquito, supongamos que este estuviera acá impreciso un poquito, entonces siempre que no sea mucho no hay problema, pero este está genial porque no se pasa, entonces qué bien, ¿qué vamos a hacer acá? lo mismo, mira, hasta acá, digamos, se ve que esta persona seguramente hacía mucho estas cajitas, porque se dio cuenta que se podían combinar, entonces a ti puede que te pase lo mismo, si hay una figura que te gusta mucho, tú no las repite harto, entonces empieza a descubrir variantes interesantes, entonces bueno, mira, ahora vamos a hablar otra vez todas las esquinas al centro, todas las esquinas al centro, como hicimos ahorita, la base blitz, y el color que se está viendo ahorita, es el color que va a quedar el interior de la manzanita, listo, vamos a hacerle acá esto también, bueno, y lo bueno es que, como estos pasos se repiten, es fácil de memorizar, entonces digamos que esta figura puede ser para principiantes, para niños entre 7, 6 años incluso, y pues de ahí en adelante, ¿no? Bueno, de pronto para niños tan pequeños novenos, menores de 6, bueno, hay unos niños muy habilidosos desde muy pequeños, pero digamos que esa es una edad como buena, y esta es fácil, y se puede hacer también con principiantes, bueno, porque como se repite en la cajita, y es muy fácil, entonces bueno, recuerdas un fruquito que nos enseñó ahorita la autora, que era sacar acá unos pedacitos de diagonal aquí en las esquinas, entonces aquí vamos a hacer lo mismo, mira, lo único que pasaría si los llegases a marcar completamente, es que pues te queda aquí, donde están las semillitas de la manzana, unas diagonales, ¿sí ves? quedarían ahí, aquí no quedaron, aquí quedó solo la horizontal y la vertical, pero pues mejor si las puedes evitar, de hecho pues un reto interesante sería tratar de sacar la caja, y que quedara limpia ahí, ¿sí? vamos a sacar esa parte de la figura sin que quedara con las dos diagonales, no sé, ahí te dejo una idea, entonces mira, vamos a hacer lo mismo en esta también, entonces mira, qué proyecto tan chévere, este proyecto pues ya lo tengo yo acá en un directo en el canal, pero entonces quería sacar el tutorial, porque pues a algunas personas no les gusta ver los directos otra vez, porque son un poco largos y porque uno conversa ahí, entonces se demora un poquito, entonces si tú quieres aprender con mis directos, pues los adelantas lo que sea necesario, si no, pues entonces me dices, Alexander, sácate por favor del directo tal esta figura, y yo con mucho gusto lo hago, como me pidieron el favor acá con esta, entonces bueno, nuevamente vamos a hacer acá esto, pero aquí sí vamos a marcar toda la línea completa, ¿verdad? que en la otra solo marcábamos un poquito las esquinitas, porque queríamos que nos quedara pues el acabado, mira aquí como redondito cuando cerremos la caja, mira, si ves que tiene acá un poquito abierto a los lados, esta sí necesitamos que nos quede bien bien recto, para poderlos encajar más fácil, ¿no? ya te vas dando cuenta pues para dónde va este proyecto, pues mira, lo vamos a hacer acá, esta línea así la marcamos completita, es como si fueran dos armarios, en cada eje en la horizontal y el vertical, bueno, y luego lo abres aquí así, ¿listo? pues mira, aquí estamos repitiéndolo otra vez, esta era la hojita que me había quedado, de un paquete que se me arrugó, entonces pues bueno, usé las hojitas pues para que no se desperdiciaran, que me haga pues un poquito de pesar que se perdiera, entonces bueno, ya hicimos acá esta parte, entonces hagamos un poquito de memoria, recuerdas que en el anterior, pues doblamos una esquina, eso, y luego la que estaba al frente, entonces mira, gracias a las líneas que hicimos, entonces esto va a salir muy muy fácil, porque ya solamente tienes que otra vez, seguir acá las diagonales, seccioncitas de diagonal, poner estas pestañas acá, y luego pues cerrarlo, bajando por esta línea, esta pestaña, entonces aquí esto cierra muy fácil, coincide acá, entonces mira, aquí se me está pues acumulando una capita, entonces tengo que hacerle ahí con más cariño, ¿listo? aquí está, y lo repetimos a este lado, entonces fíjate que ahora, el acabado de esta cajita, va a ser un poquito más recto, que la que hicimos antes, vemos esta, si la vamos a terminar acá, esta es la cajita tradicional, esta la llaman, la caja masu, esta es otra de esas figuras, que tienen montones de años, que son, una creación antiquísima, y pues se los, las heredamos nosotros, no sabemos el autor, lástima, pero pues bueno, le agradecemos al autor, pues la generosidad, que nos llevó esto al futuro, entonces bueno, vamos a dejar esto acá, esto si no llega hasta el centro, no te preocupes, después lo puedes intentar, o si no, pues después eso queda oculto, entonces no hay problema, entonces recuerdas, desdoblamos acá, y nuevamente, volvemos a dar la forma, que estamos buscando, mira las diagonales de aquí, estas opcioncitas, que se forman las pestañas, y esto, la atrapa aquí, entonces si tú quisieras hacer, unas cajitas, que fueran encajables, valga la redundancia, entonces tendrías que usar un papel, el que va a ser la caja, digamos la caja, más o menos de unos 14.7 milímetros, 14.7 por 14.7, y la otra, pues de 15 por 15, para que te encaje, pero en este caso, pues no hay problema, entonces ahora, vamos a encajar las dos partes, mira, entonces aquí está, bueno, esta se suelta un poquito aquí, si tú estimas conveniente, pues podrías pegar esto, pero ahorita, se va a asegurar mucho más, cuando introduzcamos, las otras cajitas, entonces mira, aquí están estas, y ahora vamos a ponerle, estas partes amarillas, fíjate que aquí, pues esto está, más o menos limpio, entre comillas, o sea, sin más líneas, que la horizontal y la vertical, entonces vamos a meter esto aquí, como esto está un poquito justo, entonces tú puedes doblar acá, un poquito, para que exerte, más fácilmente, mira, mientras las acomodes acá, entonces no te preocupes, por esa arruguita, que va a quedar ahí, que acá, no se va a notar mucho, cuando lo cierres, ahí está, si ves, y de esa manera, pues ya te asegura, acá esta parte, y la otra, la vas a poner igual, también podríamos hacer las cajitas, un poquito más pequeñas, de hecho esto serviría aquí, para poner algo, si quieres dar un regalo, pues muy original, entonces esta podría ser una idea, entonces mira, aquí lo, lo hundes un poquito, y acomodas, el resto del modelo, entonces mira, aquí está, todo lo que es, solo origami, aquí está, la manzanita, pero entonces, pues tú le puedes dar acá, un acabado, bien bonito, bien original, para que se vea más manzana, entonces, la hojita, está hecha con, un circulito de papel, mira, entonces esto lo puedes recortar, calcando pues, algo redondo, digamos, el tamaño que tú quieras, está un poquito, más grande, que lo que yo usé acá, pues bueno, lo voy a dejar acá, y entonces viene la etapa, en la que vamos a pegar, entonces, si tú quieres, si tú quieres, puedes pegar acá, también estas partes, mira, aquí estás, en esta sección, aquí por dentro, para que no se suelte, pero bueno, vamos a hacerle entonces, los detallitos, entonces el primer detallito, que le puedes hacer, a tu manzana, a tu caja manzana, es ponerle, las semillitas, que van acá en la mitad, entonces mira, aquí tengo, estos confetis, súper pequeñitos, estos son acá, unos circulitos, también de una máquina, engrapadora, engrapadora, no sino perforadora, es la cosa, entonces mira, los voy a doblar acá, si lo haces de un solo color, no hay problema, pero como estos tienen dos colores, mira, este tiene una cara azul, y la otra negrita, entonces voy a dejar la cara negra abajo, que voy a poner aquí, entonces, luego los pego acá, en estos dos puntos, bueno, entonces, ya que vamos a pegar, pues vamos a dejar por el momento, ahí las partes, que estamos haciendo, para mostrarte, aquí está, la otra y la otra, pero entonces, bueno, si tu caja, tiende a soltarse acá, pues esto, pues puede ser también, por el papel metalizado, entonces mira, vamos a empezar, a pegar acá las partes, ahí hagamos primero la hoja, y pegamos todo de una vez, es buena idea, cuando tengas que hacer proyectos, que tengas que pegar, que pegues todo a lo último, y ojalá de pronto, con una herramienta, entonces bueno, mira, aquí tengo este círculo, para hacer la hojita, entonces, ¿cómo hacemos esto? mira, esto sí lo pueden hacer, niños de preescolar, entonces, dejemos nuestro color, el color de la hojita, en la parte posterior, y vamos a doblarla acá, por la mitad, mira, y pues por el momento, va a parecer que no va a quedar el color, pero no te preocupes, si va a quedar, y ahora vamos a hacer, un doblecito, partiendo de una de las esquinas, lo vamos a dejar así, mira, entonces tú decides acá, qué tan grande, dejamos esta pestañita resultante, aquí si ves, esa pestañita, la doblamos aquí, y aquí es donde vamos a poner, el pegamento, para poner la hojita, entonces listo, entonces vamos ahora sí, a pegarlo todo, para que no se te suelte, entonces empecemos desde el comienzo, entonces vamos a ponerle, un poquitico, sin exagerar, mira, un poquito de pegamento acá, para que no se note, mira, aquí estamos, pegamos primero, la parte de la cascarita, entonces la voy a poner aquí, un puntico, mira, sin exagerar, no mucho, espera que no, no he abierto el pegante, pues ahora sí, ponemos acá, un poquito, sin exagerar, y los esparces, trata de untarte solo un dedo, para que no ensucies el proyecto, entonces mira, aquí vamos a introducir, por si tenías dudas, entonces acá, la pestaña llega hasta este punto, y aquí entonces, también puedes asegurar, estas partes, mira, aquí también le puedes aplicar, un poquitico, de pegamento, entonces esto es opcional, ya les dije, pues porque, hay personas que no les gusta, que uno, le ponga pegamento, a los modelos de origami, entonces está bien, está bien, digamos que, esto es opcional, pero pues los japoneses, no ponen problema, o la autora, pues tampoco, entonces pues, digamos, la idea sería, con el tiempo, ir dejando ese recurso atrás, bueno, entonces ahora, vamos a poner otra vez, nuestras cajitas, entonces recuerda que, aquí, le doble un poquito, para poderla introducir, más fácil, y aquí ya, ya coinciden, mira, y acá voy a poner la otra, entonces aquí también, hundo un poquito, para cerrar acá, ¿listo? Entonces ahora, le vamos a poner, las semillitas que hicimos, mira, las vamos a ubicar acá, en estas, medios confeti, si solo tienes uno, pues entonces, digamos, tú lo tienes un par, entonces los cortas por la mitad, y ya, ya te queda ahí, tu proyecto, entonces vamos a tratar, de que nos queden, más o menos, a la misma distancia, un poquitico, mira, un poquitico, más, para poner la semillita, y otro poquito, y otro poquito, quedan un poquito separadas, bueno, eso ya lo haces tú, a tu gusto, mira, entonces aquí, voy a pegar las semillitas, de mi manzana, aquí va una, aquí va la otra, que más o menos, o a la misma distancia, mira que estos colores, le dan mucha vida al proyecto, pero también, pues tú puedes, hacerlo con imaginación, digamos, y si quieres hacer una manzana azul, algo que no está en la naturaleza, entonces bueno, mira, aquí ya está, y aquí entonces, vamos a hacer, bueno, y ahora vamos a pegar la hojita, entonces mira, aquí está la hojita, aquí está la hojita, entonces como esta tiene dos colores, le vamos a aplicar, el pegamento aquí, aquí en este puntico, y, vamos a, ponerla acá, donde nosotros queramos, la voy a poner aquí, encimita, porque queda más o menos acá, así, un poquito inclinada, bueno, entonces mira, ahí nos queda, y cuando lo sueltas, entonces mira, pum, se abre la manzana, entonces pues bueno, tú puedes acá, hacer efectos, mira aquí tengo este cortapapel, entonces digo, uy, voy a partir la manzana, ya perdí la manzana, entonces listo amiguitos, con esto, tenemos nuestro proyecto, del día de hoy, en la vuelta al mundo, en 80 papeles, espero que les haya divertido, y pues nos vemos, ya saben, en los otros espacios, que tenemos aquí, listo, entonces un feliz saludo, de semana para todos, y nos vemos, hasta la próxima, chao.